Mira, la presentación del cuerpo docente y directivo fue a partir del 6 de febrero. Trabajamos toda la semana pasada en cuestiones administrativas y de organización y hoy día lunes comenzamos con las mesas de exámenes. Y aprovecho para contarle a los chicos que nos puedan ver que tenemos dos llamados igual que todos los años y que el siguiente llamado comienza el lunes 24. A fines del año pasado los chicos interesados en ingresar a primer año debieron ingresar un examen que era eliminatorio. ¿Cuántos chicos finalmente aprobaron? ¿Cuántos van a empezar? Mira, de los 97 que rindieron se seleccionó los primeros 50 promedios y se dejó a 10 personitas en lista de espera. Había un plazo establecido, reglamentariamente está establecido hasta diciembre confirmar la reserva de vacante. Nos pasó este año que 10 personas no confirmaron. Así que durante los días que estamos trabajando desde el 6 de febrero a esta fecha hicimos la convocatoria a la gente que estaba en lista de espera. Y estaban ansiosos de venir porque nos tocó coincidentemente que hay gente de acá. Así que ya confirmaron y bueno, se tomó el siguiente promedio que estaba en escala. ¿En cuanto a lo de edilicio, qué nos puede comentar? Mira, que estamos esperando que comiencen las clases porque tenemos todos los materiales porque vamos a mejorar el frente de la escuela. Tenemos la pintura y todo, que esto lo habíamos conseguido el año pasado a través de los chicos de segundo año que salían en tercero, que fue donación del municipio de Cutralcó a través de los concejales de Rivera y Sandoval. ¿Ellos mismos, los mismos chicos se van a ocupar del trabajo? Sí, sí, nos vamos a ocupar nosotros. El municipio de Plaza Huíncul nos había ofrecido el personal para venir a pintar, ¿viste? Pero es una actividad que la desean realizar. Ella a mí me parece bien porque tiene que ver y aprovechamos allí la cuestión de la convivencia y la solidaridad entre nosotros. ¿Todo entonces prácticamente listo para recibir a los alumnos? Listo, estamos, sí. Con un gran desafío porque tenemos un añito y medio de por medio y tenemos que armarnos de un gabinete de informática. Así que estamos con ese desafío también. Vamos a ver cómo vamos a hacer para conseguir las máquinas. Y aún la tenemos disponible hacia el frente si recuperamos aquel espacio. Otro desafío del que hablamos en algún momento tenía relación con el recupero de la filial de la Cruz Roja. ¿Sobre esto se ha avanzado? No se avanzó nada, no hubo respuesta de la población, no se acercó gente interesada. Tristemente, ¿no? Porque realmente si tuviéramos la filial se podrían hacer tantas otras cosas. Bueno, vamos a reiterar entonces el segundo llamado que queda para los chicos que deben rendir la fecha. A partir del 24 hasta el día viernes 28. ¡Suscríbete al canal!